Que bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito con tu le quedan Combinado con su lucha y con los cafés Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Que no perdere mas tiempo me acercare Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera y la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor I know you like it when I take it to the floor This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su conviviente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me buscó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, me trae loco su figura, ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su licha y con los cafés que bien se ve Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo El doctor me receto un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad, el caso parece de gravedad Y venga mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Rosa, chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Que seas mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días a 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién te dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar juntos ¡Gracias! 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 Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luce A baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luce A baile conmigo, solo conmigo Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo trate de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón Yo crazy No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor, le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor, le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Dígale ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya para otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único grito en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en la noche son oscuras Mi cama y autoacencia se ha vuelto a tortura Esa escología que puede engañar esa soledad Baby Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se fuese en que lo voto no se falta Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le tengo otra vida de su pleno su partícipe Pese un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quizá que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda besarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, haz un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde tú estás Si te voy a buscar Dame por favor una oportunidad Que yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo para recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra Mejor que lo haga feliz Otra Que se siente a esperarlo Otra Que en mi corazón no hay nada para darle Pero dígale ahora Que mi amor Que no hay nadie más Pero ya no hay vuelta atrás Por estar sola Y habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Dejé de creer Viso un indolente Un mujeriego Dejé de creer En el amor Dejé de sentir Pues la carretera me hizo frío Dejé de sentir No Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú Que está pasando Que estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Que está pasando Que estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Cuando nos vimos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina Delítera Mami eres tú Ya no me importan las demás Me las paso enamorado Enamorado Dije con gati Que nos quedamos pegados Antes estaba triste Solo down, down Pero tú llegaste Y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Dejé de creer Dejé de creer Viso un indolente Un mujeriego Dejé de creer En el amor Dejé de sentir Pues la carretera Me hizo frío Dejé de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Sí, 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 yo Que así de violento Yo me enamoré Y esa carita, baby Que así de violento Yo me enamoré Tú eres cien Besas más que se hundieron Clavo en mi piel Cada vez que veo tu foto Y aún estás con él No aprendí a aceptar Que seas de otro No De fingir Me cansé Ya no me importa Lo que creas en mí Que no entiendo Si al final quieres estar aquí ¿Por qué insistes en quedarte ahí? No Y es que dudo Que en verdad te amé como yo Y es que no me creo Que en otro lugar Eres más feliz De lo que fuiste aquí Di que esperas tú de mí Nadie te amará como yo A ti te amo Nadie te amará Un día más que llegué y no estás Y me pregunto mil veces Si ha sido mi error Si algo te hice mal Es que quiero salirte a buscar No, no Y es que no sale de mi mente Cuando te veo así tan diferente Al lado de alguien más No, no, no Y es que dudo Que en verdad te amé como yo Y es que no me creo Que en otro lugar Eres más feliz De lo que fuiste aquí Y es que esperas tú de mí Si hasta el cielo te lo di ¿En qué punto fue que te perdí? ¿En qué punto fue que te perdí? Juro no lo vi Si pa' ayer me arrepentí De rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije Que nadie te amará Como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará Como yo a ti te amo Nadie te amará Nadie te amará Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá No toques por allí Mi del mundo te olvidaría No te lo guardes, mami Tu ganas y desconfías En esta noche si Me lo das a mí Te sacas la lotería Ve, mamita, ven que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven Ya te llego y a ti Ya te llegó la hora de con un hombre Como yo te valore Tú sentirás fuego, princesa Te quedarás conmigo hasta que el día venga Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un poco por acá Un poco por allí Mi del mundo te olvidaría No te lo guardes, mami No te lo guardes, mami En esta noche si Me lo das a mí Te sacas la lotería Ve, mamita, ven que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Y ay, mamita Que quienes somos Ciencio Icon Music Para enamorarte Voy a ser quien llega Primero a tus sueños Y así también dormida Podrás besarme Para enamorarte Voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre Te escribe canciones El que te quiere a ti Las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero Contigo me muero Y por toda la vida Serás lo primero Cuando te fuiste Ya no pude más Si tú no es eso Solo sé que ya tú no te vas Y así contigo Todo el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega Primero a tus sueños Y así también dormida Podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre Te escribe canciones El que te quiere a ti En las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Llegaste a mí Mi amor sincero Y para mí Tú vas primero Quédate aquí Que yo te quiero Serás feliz Mi mundo cero Siento que la vida se me hizo fácil Porque estás aquí Eres razón En consecuencia Eres mis ganas de vivir Y yo te amo Te amo Te quiero Y espero que tú sientas Lo mismo por mí Yo soy contigo Como el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega Primero a tus sueños Y así también dormida Podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre Te escribe canciones El que te quiere En las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Oh 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 Esas ganas de sentirte cerca al pronunciar tu nombre Cada segundo que no estés conmigo es una eternidad Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más Se me va la cabeza si dices te quiero Debajo la luna te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Yo necesito tu remedio porque estoy enfermo Me sube la fiebre cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa, esto es un misterio Pero se me cura con besitos en el cuello Señorita venga aquí y deme esa receta que me gusta a mí Que así convalecente no puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza si dices te quiero Debajo la luna te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Y es que me tienes loco Y es que me tienes loco Y estoy obsesionado Vive en un mal de dudas Si no estás a mi lado Porque ella es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande que llena de vida mi corazón ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Quizás esta vez Será la última vez Que tú sepas de mí Es que en verdad no sé ¿Qué nos pasó si todo te daba la luna? Ya no brilla sin ti Estés donde estés Quiero que sepas que escucho tu voz Y que yo vivo extrañándote Que no hay distancia entre tú y yo Que me impida seguir amándote Que necesito hacerte el amor Como la primera vez Que aún recuerdo tu olor Y cada lunar de tu piel Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volverte a ver Y hacer lo que haya que hacer Para así hacerte regresar Quiero sentir tu piel y tu cabeza Aún tenemos tiempo para amar Quiero volverte a conquistar Mi corazón te pide Que olvides el pasado Tienes, tienes que volver a mi lado Solo recuerda lo que por ti he dado Eres todo para mí Eres necesario Es que yo te pienso a diario No quiero olvidarte, no Al contrario Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Y necesito mirarte a los ojos Y decirte cuánto yo te anhelo No me importa que se entere el mundo Que tú eres lo que yo más quiero Y es que te necesito, mira amor Yo no aguanto más Tenerte lejos, ya no aguanto más Vuelve conmigo, ya no aguanto más Y es que te necesito, mira amor No aguanto más Tenerte lejos, ya no aguanto más Vuelve conmigo, ya no aguanto más Quizás esta vez Será la última vez Que tú sepa de mí Es que en verdad no sé ¿Qué nos pasó? Si todo te daba en alguna Ya no brilla sin ti Estés donde estés Quiero que sepas que escucho tu voz Y que yo vivo extrañándote Que no hay distancia entre tú y yo Que me impida seguir amándote Que necesito hacerte el amor Como la primera vez Que aún recuerdo tu olor Y cada lunar de tu piel Quiero volver Volverte a ver Quiero volverte a besar Y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver Volverte a ver Quiero volverte a besar Y abrazarte Para nunca más soltarte Yeah Y abrazarte Ya National jestem Y abrazarte shoot Después de tanto rogar Las piedras que nos aventaron al camino Y como todo lo pudimos superar Al fin cumplimos todo lo que prometimos Y era envidiable nuestra estabilidad Siempre alegres, siempre tan y tan unidos Nada nos iba a separar Y yo no entiendo Todo parecía tan perfecto Éramos el uno para el otro No existía amor como el de nosotros Y ahora de repente tú te me vas Y me sonríes pidiendo una amistad Dentro del colegio y no me puedo concentrar Mi corazón se me falte por la mitad de solo pensar que te vas No hay explicaciones, no hay oportunidad El corazón se me falte por la mitad de solo pensar que te vas Te confieso que sin ti no he podido dormir Tu dolor sigue mi ropa baby Yo te siento aquí Cuando en eso no te vi Yo me enamoré de ti Y ahora dicen que te vas Y ya yo no sé qué decir Dime qué pasó con aquella promesa Por favor regresa Tú eres la única Tú eres la única baby que me interesa Puse las cartas sobre la mesa Te lo juro mi princesa Te lo juro mi princesa Tú eres la pieza que le falta a mi rompecabezas Te me vas Si me sonríes pidiendo una amistad Te me vas Dentro del colegio y no me puedo concentrar Mi corazón se me falte por la mitad de solo pensar que te vas Te lo juro mi princesa Te lo juro mi princesa Te lo juro mi princesa No hay explicaciones, no hay oportunidad No hay explicaciones, no hay oportunidad Mi corazón se me falte por la mitad de solo pensar que te vas ¿Cómo olvidar el día que nos conocimos? El primer beso después de tanto rogar Las piedras que nos aventaron al camino Y como todo lo pudimos superar Al fin cumplimos todo lo que prometimos Y eres mi diable nuestra estabilidad Siempre alegres, siempre tan y tan unidos Nada nos iba a separar Tú te me vas Y me sonríes pidiendo una amistad Tú te me vas Dentro del colegio y no me puedo concentrar Mi corazón se me falte por la mitad de solo pensar que te vas Tú te me vas Sales corriendo, te vives y ya No hay explicaciones, no hay oportunidad Mi corazón se me falte por la mitad de solo pensar que te vas Vienen ustedes entrando en una limusina Y todas las chicas se vuelven locas Están cayendo fuegos artificiales, plumas del cielo Están ustedes en unos Speedos, así enseñando los cuadritos Speedos Sí, sí Y está Ethan Jones en un piano, así tocando Confía en mí, yo he hecho esto ya muchas veces La pregunta, ¿has escuchado nuestra canción? No, pero eso no importa ¿Por qué las plumas? No hay coreografía ¿Qué más quieren con los fuegos artificiales? La cebra, hay un mono también guindando el techo Un mono, un mono Sí, un mono Así es trabajando Después de todo el enfoque está en ustedes Con unas luces Y la chica está bailando Se van a lanzar de un edificio en Dubai En paracaídas Y van a estar en Speedos Ah, el mono va a ser En Dubai Créanme chicos Esta es una idea de oro Este es el concepto que tengo Esta es mi visión Tu visión Sí Yo, you know why Creo que debemos hacerlo nosotros mismos, bro Porque estas ideas son guay Vamos a hablar 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 Chico Pero, 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 thank you, bro Thank you for the ideas Chicos Fíjate que el mono me loco Te llamamos Bro, el puta caída En Dubai Hey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Y me dice lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jono Igual la das por un montón Pero cuando está en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Hey, que la viera en su casa La santa como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea cuando ella peree Le encanta que la vea cuando se revería Le encanta que la vea cuando ella peree Le encanta que la vea cuando se revería Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me engañas Así que dale boom boom Te paro la luz Muévese porfito como sabes tú Dale sí, dale más Dale movimiento Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más Dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dice que le gusta el rock Y maldades fue un montón Pero cuando está en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa La santa como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea cuando ella peree Le encanta que la vea Cuando se reviné Le encanta que la vea Cuando ella peree Le encanta que la vea Cuando se reviné Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Dime tú ¿Cómo hago para captar tu atención? Sé muy bien que en el pasado Te han roto el corazón Abrazame fuerte Y no tengas miedo amor Déjame explicarte Quiero ser Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser Tus ojos Tus ojos no mienten Abrazame fuerte Abrazame fuerte Y no tengas miedo amor Déjame explicarte Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Por más que trate Sacarte Y echar todo a perder Quiero intentarlo Y hacerte Feliz de una vez Feliz de una vez Quiero ser Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Cada espacio de soledad Dejame ser tu luz Oh! He intentado casi todo para convencerte Yeah Mientras el mundo se derrumba, toquen mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Aunque sin ti me quedo la conciencia en la vida vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Es que he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Ay, yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi revivión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y dejando en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, toda mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo, mi fe Lo dejaría Y duele más la cosa buena cuando seas ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente se quiera este flash Y aunque no lo pueda cambiar Yo seguiré esperándote Por si algún día tú me quieres ver Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado el límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi creado, mi creado, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y deja ser pedazos este corazón Aunque también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Ni jamás la perder Si te llevas del todo, mi fe Lo dejaría Lo siento si alguna vez te herido Y no supe darme cuenta Tiempo Y mientras soportabas el silencio Tal vez si algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importa tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo una Solo importas tú Lo siento si en tu lugar he puesto a otra De que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú y yo así en serio Fui tonto y no lo niego Mi saber es de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importa tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Yeah, 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 yeah Solo tú, solo tú, tú Solo tú No, 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 no Siempre será la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Oye Será Será como tú quieras, pero así será Aunque tenga que esperarte, si te vidas más Me quedaré colgando de este sentimiento Oh Por amarte así Esa es mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto muere que eso está prohibido Sigo aquí moriendo por estar contigo Oh Por amarte así A paso de tu boca y sin poder besarla Cerca de tu piel y sin poder tocarla Diendo de deseo con cada mirada Por amarte así Por amarte, por amarte Por amarte así Oh Ay, por amarte Y sigo ahí caminando en esta cuerda floja Colistra de tus huellas convertida en sombra Beso del amor que me negaste un día Yeah, yeah, yeah Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpa, bebé, mi propia suerte Soñándote, desperta con hacerte mía Oh Baby, será Será como tú quieras, pero así será Si hoy tengo que esperarte, si te vides más Me quedaré colgando de este sentimiento Oh Oh Por amarte así Oh Oh Por amarte Que quieras amor Ciencio, baby Oh Yeah Oh Baby Por amarte Por amarte Por, por amarte Ciencio Yeah, baby What's up? Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su leche y con los cafés Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Ey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Ey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Oh Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Indica latina, está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde está la soltera Baila que no también Sin miedo Muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Ey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Ey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo No, 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 no La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo No, you know I like it I wanna take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Ay Es imposible detrás de las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Ey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Ey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Ey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Ey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, ey, 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 ey Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, eh, eh Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Qué bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su lincha y con los cafés Qué bien se ve Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé Y le dirá al corazón Que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar junto Cómo explicarte lo que siento Me estoy enloqueciendo Lo tomé receto Un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad El caso parece de gravedad Y venga mi princesa Que el tiempo no regresa Y yo por ti como el mundo de cabeza Rosa, chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé ¿Quién le dirá al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsegarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclar Del corazón Es el mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días a 14 de febrero Cada mañana haré acordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsegarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar juntos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime qué te parece Será tan fácil, para mí será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando No me tienes loco bebé, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo hasta el revés Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me mires y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo te miro Porque tú me mires y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos, cierra tu pelo Y ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño del que no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar Estas ganas de ti no puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me mires y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me estoy enamorando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Señoras y señores, capitanas de Siencia uca Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítame la canción Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Y el Candy Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo trate de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola ya para otra persona Que me dice la piel y se lo va a perder Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único ahorita en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de cansarte Las noches son oscuras Mi cama y la ausencia se ha vuelto tortura Esa ecología que puede engañar Esa soledad, baby Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se fue sin que lo voto no se falta Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le vengo a otra vida de eso que no soy partícipe Pese un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quizá que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Yeah ¿Cómo puede ser? ¿Cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda besarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby Eso nos da aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a donde tú estás Si te voy a buscar Dame por favor una oportunidad Y yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo para recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra Sé que lo haga feliz Otra Se siente a esperarlo Otra Que en mi corazón no hay nada para darle Otra Pero dígale ahora Que mi amor Oh no, no, no Que no hay nadie más Pero ya no hay vuelta atrás Por estar sola Y habrá otra persona que Dice La piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Sorry baby Deje de creer Viso un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir No Hasta que llegase tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Y cuando nos vemos de frente Y cuando nos vemos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina Delítero Mami a lo tuyo Ya no me importan las demás Me la paso enamorado Enamorado Dije un ratito y nos quedamos pegados Antes estaba triste Solo down, down Pero tú llegaste y dije Wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué haces de creer? Viso un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera Me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Eh, 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 eh Yeah Ah, 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 ah Sí, sí, yo Que así de violento Yo me enamoré Royce Y esa carita, baby Ah, 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 ah Que así de violento Yo me enamoré Tú eres cien Mesas más que se hundiera un clavo en mi piel Cada vez que veo tu foto y aún estás con él No aprendí a aceptar que seas de otro No De fingir Me cansé ya no me importa lo que creas en mí Que no entiendo si al final quieres estar aquí ¿Por qué insistes en quedarte ahí? No Y es que dudo que en verdad te amé como yo Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí Di que esperas tú de mí Si hasta el cielo te lo di ¿En qué punto fue que te perdí? Juro no lo vi Si pa' ayer me arrepentí Te rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Un día más Que llegué y no estás Y me pregunto mil veces Si ha sido mi error Si algo te hice mal Es que quiero salirte a buscar No, no Y es que no sale de mi mente Cuando te veo así tan diferente Al lado de alguien más No lo puedo disimular No, no Y es que dudo que en verdad te amé como yo Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí Di que esperas tú de mí Si hasta el cielo te lo di En qué punto fue que te perdí Juro no lo vi Si pa' ayer me arrepentí Te rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará como yo a ti o no ¡Gracias! 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 Ven que ya no aguanto Ay mamita ven que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven Ya te llegó la hora de con nombre como yo te valore Tú sentirás fuego princesa Te quedarás conmigo hasta que el día venga muñeca No me mira que es así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un poco por allí No del mundo te olvidaría No te lo guardes mami Que ganas y desconfías En esta noche si me lo das a mí Te sacas la lotería Ven mamita ven que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ven que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ay mamita Que quienes somos Ciencio Ciencio Ya podrás No puedo más, si tú no sabes eso No sé que ya tú no te vas Y así contigo tomo el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere tiene las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Llegaste a mí Mi amor sincero Y para mí Tú vas primero Quédate aquí Que yo te quiero Serás feliz Siento que la vida se me hizo fácil Porque estás aquí Era razón en consecuencia Si eres mis ganas de vivir Y yo te amo Te amo Te quiero Y espero que tú sientas lo mismo por mí Yo soy contigo Tomo el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere El que te quiere tiene las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Son esas ganas de sentirte cerca Al pronunciar tu nombre Cada segundo que no estás conmigo Es una eternidad Apareciste en mi vida Cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti Sin pedir nada más Se me va la cabeza Si dices te quiero Debajo la luna Te sueño despierto Por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe el silencio Ya está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Y poco a poco Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Yo necesito tu remedio Yo necesito tu remedio Porque estoy enfermo Me sube la fiebre Cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa Esto es un misterio Pero se me cura Con besitos en el cuello Señorita venga aquí Y deme esa receta Que me gusta a mí Que así convalecerte No puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza Si dices te quiero Te bajo la luna Te sueño despierto Por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe el silencio Que está pasando Esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Y es que me tienes loco Y estoy obsesionado Vive nomás de dudas Si no estás a mi lado Porque ella es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande Que llena de vida Mi corazón ¿Qué está pasando? Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Sin darme cuenta Sin darme cuenta Ya me has conquistado Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar junto Como explicarte lo que siento Me estoy enloqueciendo Y lo tomé receto Un poquito de pa' fe Y no está Eres la cura de mi enfermedad El caso parece de gravedad Y venga mi princesa Que el tiempo no regresa Y yo por ti Como el mundo de cabeza Rosa, chocolate Quiero regalarte Un millón de besos Tengo para darte Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclar Del corazón Es el mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días a 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Y jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar juntos ¡Gracias!